Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Específicamente estamos en el sector Santa Rita de la comuna de Concepción porque el río Andalien levantó la alerta roja durante esta mañana por el peligro inminente del desborde del río. Peligro que vemos que se cumplió. Estamos acá enfrente de unas casas que están completamente anegadas porque durante esta tarde el desborde del río Andalien, les repito, acá en el sector Santa Rita, repito, se está ingresando directamente hacia las casas. Un río que durante la semana pasada también preocupó a los vecinos de acá del sector que nuevamente debieron escapar desde su hogar para evacuar. Hace unos minutos estábamos viendo las imágenes directas de un vecino que era un adulto mayor que no habría podido salir desde su hogar de manera independiente, por lo tanto llegó hasta acá Carabineros de Chile quien, entre tres carabineros específicamente, lo llevaron en sus espaldas para poder evacuarlo acá en sector Santa Rita de la comuna de Concepción. Lo están viendo acá, imágenes en vivo de lo que es este desborde del río Andalien, el cual ya se había desbordado durante la semana pasada, tras el paso del frente de mal tiempo que azotó a la región del Vido Vido y que nuevamente se está repitiendo durante esta semana. Sector Andalien de la comuna de Concepción, donde estamos viendo imágenes en directo del desborde de este río. Desde las autoridades habían anticipado que precipitaciones se harían caer durante la jornada de este viernes, sin embargo, no se esperaba que fuera tan peligroso, tan fuerte el desborde que ocurrió acá en el río Andalien, sector Santa Rita. Sin embargo, como lo pueden ver, a pesar de ser un día soleado, a pesar de que se ve más fresco y el viento ha bajado un poco sus rachas, que habían estado hasta 80 kilómetros por hora durante esta semana, el río se desbordó y está ingresando ahora mismo a diferentes casas. Son bastantes las casas que tuvieron que ser evacuadas durante la tarde de este viernes. Sector Andalien, río Andalien, que comienza a desbordarse de manera inminente acá en Concepción. Bien, agua que está llegando a las casas, lamentablemente, imágenes impactantes. ¿Cómo sube el caudal ahí en sectores donde ya se puede observar que están en los patios, entrando también a las casas? ¿Hay gente que todavía vive ahí, Rubén? ¿Hay personas evacuadas, como la persona que tú describías recién, o las personas ya salieron de esa zona? Estamos conversando recién con los vecinos de acá, de Santa Rita, y la última persona supuestamente debió haber sido este adulto mayor que no podía evacuar. Sin embargo, conversando con vecinos, habrían personas que están reingresando a sus casas para poder sacar algunos artefactos, también evacuando a los animales, que es la alerta que hacen las autoridades, por lo menos desde Senapred, a que lleven estas evacuaciones de la mejor manera posible, acompañando a las personas del equipo de gestión de rescate, como también las actividades más independientes, que es ayudar a los adultos, ayudar a los niños, ayudar a las mujeres, y también no olvidar a las mascotas. De momento, estarían todas las personas evacuadas, sin embargo, no hay mayor información si es que hay o no más personas, porque habrían vuelto durante estos últimos minutos a buscar algunos artículos que son parte igual de los requerimientos que llaman desde por lo menos Senapred a evitar estas conductas que podrían poner en riesgo la vida de las personas. Acá en el sector Santa Rita de la comuna de Concepción se está desbordando el río Andalí, en un peligro inminente que estaba anunciado desde la mañana cuando levantaron las autoridades la alerta roja en este río, sector de Santa Rita. No solamente este punto es el que ha llamado las autoridades a tener precaución, un poco más al costado, unos kilómetros más atrás, está el sector Puente 1, que también estaría con peligro de desborde. Sin embargo, acá, más adelante, donde está Santa Rita, es donde comenzó principalmente a llegar estas fuertes corrientes del caudal que subió hacia las casas que están ahora viéndolos ustedes en imágenes en vivo, están completamente anegadas. Sin embargo, las personas de momento estarían, el total, evacuadas. Rubén, ¿qué pasa con las mascotas también? Porque vemos que el caudal es fuerte, tiene velocidad, va entrando rápido también a las casas. ¿Qué pasó con las mascotas también? ¿Pudieron sacar las mascotas que habían o no? Fue un trabajo en conjunto entre las personas que viven acá y carabineros de Chile, quienes se dedicaron a evacuar a las personas, como también a los animales que habitan en estas casas que están viendo en vivo. Pero sí, de momento, todos los animales y tanto las personas habrían sido evacuadas acá en el sector de Santa Rita, donde, como pueden ver, el río se está desbordando, está ingresando a las casas, y el caudal, a pesar de que las precipitaciones dejaron de caer, está creciendo, está aumentando, y el ingreso es inminente acá en la región del Bío Bío, Concepción. Las condiciones climáticas cambiaron harto, Pino, respecto a la situación de ayer, a lo que vimos hoy día en la mañana, ya está mucho más tranquilo, ya no llueve. ¿Qué se pronostica ya? De momento, las autoridades han reiterado esa información, puesto que este segundo frente de mal tiempo que está afectando durante esta semana, pretendía no superar los 80 milímetros de agua. Sin embargo, durante la jornada de anoche, durante la noche, estas precipitaciones aumentaron, aumentando el caudal de este río, como el río de Andalien, en Concepción, y se espera que durante este día sean no mayor a 30 milímetros de agua que se dejan caer acá, en la región del Bío Bío en particular. Se espera que estas precipitaciones puedan seguir, puedan continuar, puedan seguir afectando a las casas, puedan seguir dejando caerse acá en la región. Sin embargo, de momento, desde las autoridades de meteorología han indicado que no llegaría ni superaría hasta el día domingo. Bien, perfecto. Yo vuelvo contigo, Rubén Pino. Gracias por el informe en Santa Rita, desbordándose el río Andalien, ahí en Concepción.